¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? Aquí está Marisol una vez más con ustedes. Les envío un besote, pero súper grande, a cada uno de ustedes. Como pueden ver, estoy en uno de mis baños, aquí es donde me estoy presentando, porque en el video se va a tratar de elegancia, sencillo. Hoy en este video nosotros vamos a transformar este baño pequeño, elegante, limpio, sobre todo limpio, porque una de las cosas que les quiero decir, para que un baño huela rico, siempre, no simplemente van a ir a comprar los productos de Marisol de Simpo Payansi para que su baño huela. Ustedes también tienen que pagar el precio como limpiando y mantener su baño siempre limpio, porque el baño es una de las áreas, es uno de los espacios donde más nosotros frecuentamos estar. Así que es muy necesario que, además de decorar, además de hacer manualidades, además de irse mandadas a ir a comprar accesorios, nosotros tenemos que estar seguras de que nuestros baños estén bien limpiecitos. En el video les voy a dar algunos consejitos de que no tenemos que ir a gastar tanto en las tiendas para nosotros poder mantener nuestro hogar limpio, oloroso, decorado. Muchos de ustedes me dicen a mí, Maris, mis baños son pequeños, Maris, mi baño es pequeño, ¿cómo yo puedo hacer? Ustedes saben que hay miles de videos, yo haciéndole en especial manualidades para nuestros baños, que no tenemos que ir a malgastar tanto dinero. Ustedes saben que las cosas están demasiado de cara. Y no es que me quejen, pero que ustedes saben que es la pura verdad, todo esto es demasiado de caro. Entonces, ¿por qué nosotras no comenzamos a tratar de crear nosotras nuestras propias manualidades? El baño es bien pequeñito, pero nosotros, antes de poner algunas decoraciones bonitas, yo les quiero dar ideitas, los accesorios son sumamente importantes. Así que yo les voy a dar unos consejitos a ustedes, cómo nosotros mantener un baño elegante. Realmente, en un baño, aunque sea pequeño, la claridad es demasiado importante. Y es por eso que yo sé, muchas no tienen ventanas, pero si tenemos lucecita, para que su baño siempre esté con luz, porque la luz es sumamente importante en nuestros hogares. El consejito que siempre les doy, además de organizar, además de limpiar, son los olores, y los olores, más que todo, que sean naturales. Así que pueden pasar por mi tienda, Simple Buy & See, ahí les voy a dejar el nombre para que cuando ustedes deseen pueden irlos a comprar. Son simplemente naturales. Y es uno de los requisitos súper importantes para nosotros mantener un baño que, además de limpio, esté oliendo siempre súper rico. Más importante, el ingrediente natural para nosotros limpiar. Mantener botellas bonitas, pañitos bonitos. Estos son de la tienda de un dólar, son ricos para limpiar. Así que un requisito sumamente importante para mantener nuestro baño súper limpiecito es mantener nuestro limpiador listo, todo el tiempo. Importante para que la limpieza sea más eficiente, es demasiado necesario despejar todas las áreas. Así tenemos una limpieza muchísimo más. Ustedes en realidad tienen que tenerle estos balletas que son para los carros, pero para limpiar el lugar entero. Toda la casa con estos chulísimos que parecen así como pañitos, puede uno meter la mano, así las manos, pues las uñas no se nos van a maltratar. Son súper ricos y deliciosos para nosotros limpiar. Yo siempre les digo a ustedes que uno no tiene que hacer una limpieza en un día entero. ¿Por qué? Porque nos cansamos limpiando todo el hogar en un solo día. Pero si ustedes cogen un día, hagan una limpieza, bueno, obviamente profunda, pero ya después, todos los días, no importa, salen del trabajo en las tardes, cójanse en 15 minutos, 10 minutos, van a la cocina, organizan, van al cuarto, organizan, van al baño, etc. No tienen que agarrar un día entero para hacer una limpieza, como siempre se lo digo, no acumulen, es lo único. Simplemente no acumulen y traten de todos los días hacer un poquito. Comento en todos los videos, no tienen que ser los espejos del baño, simplemente los espejos de todo el hogar. Es mucho mejor para que la casa entera se vea limpia. Déjenme le doy un down aquí a mi celular. Ustedes saben que yo siempre les he dicho a ustedes que para limpiar nuestros espejos es simplemente coger líquido de fregar, agüita, es lo único que necesitamos nosotros porque recuerden que nosotros necesitamos eliminar el polvo y ningún limpiador lo va a eliminar inmediatamente, no a ser que nosotros preparemos su agüita con líquido de fregar y lo limpiemos primero. Es un secreto, pero les va a favorecer bastante y no van a tener que estar pasando trabajo limpiando sus espejos cada dos días. Si no, uso mitad de vinagre, mitad de agüita o alcohol y agüita. Es lo único que yo uso para mis espejos. Tener plantas en el hogar es demasiado innecesario. ¿Por qué es necesario? Porque le da un toque mucho más especial a nuestros hogares. Como pueden ver, tengo esta planta que no la cambio para nada. Resumen, en todo mi hogar sean plantas naturales. Estas por lo menos de eucalipto las compré en mi supermercado. Súper bellas, son naturales y huelen delicioso, pero también tengo que no son naturales en mi hogar, como estas que ven ahí. Muchas me preguntan si son naturales. No, estas plantas las he tenido ahí desde siempre. Sí, tal vez he podido cambiarle el estilo a la planta, pero ese espacio ahí en mi baño siempre le tengo plantitas. Así que es muy importante que todas ustedes tengan al menos una o dos plantitas. Como siempre les digo, no tienen que ser naturales. A mí no se me da mucho, pero sí tengo algunas en el hogar que sí se me han dado súper bellas. Muy importante que mantengan plantitas en sus hogares para que les dé ese toque más especial y que siempre la buena vibra, vibra, la buena vibra siempre esté en su hogar. ¡Gracias! Importante, los accesorios hacen un baño mucho más elegante. No lo tienen que comprar carísimos, absolutamente, ¿no? También siempre les he dicho que las prendas, las toallas, todo lo que nosotros vayamos a usar para decorar nuestro baño. No quiero que me vayan a mal imprimpre. De todas maneras, la palabra que sé que no me malinterpreten. ¡Ajá! Esa es la palabra, por favor. Todos ustedes tienen derecho a usar los colores que ustedes deseen. A mí porque siempre me gusta lo natural. Me refiero a lo natural, es colores claritos, como el blanco, amarillos, colores bien claritos para que así el baño luzca más elegante y mucho más cuando son pequeños. Otra de las cosas que les acabé de decir ahora en este título son las canastas con toallas blancas. Como vuelvo y les digo, ustedes usen las toallas que ustedes tengan en sus hogares, pero por lo menos toallas blancas envuertas así en una canastita, como vieron allí antes, creo que va a impresionar un poquito más la elegancia de su baño. Otro de los accesorios que les había comentado es como están viendo ahí, si podemos tenerlo bonito, pues no vamos a tener nada glamoroso allí porque en realidad vamos a tener lo que en realidad usamos. Yo, por ejemplo, tengo mis batas de salida de mi baño, tengo mi toalla también y tengo también mi gorro para que el pelo no se me moje. Tener lo necesario, pero tenerlo organizado son cosas que vamos nosotros a usar, pero no vamos a tener un regrete ahí de toallas por todos los lados, todas mojadas, cositas así. O sea, yo sé que ustedes me entienden, pero si todo está organizado, pues pienso que va a lucir bien nuestro baño, obviamente. Como bien dice el título, cuadros sencillos, no con tanta cosa, como pueden ver, los tablilleros son necesarios tenerlos también en nuestros baños porque así podemos poner decoraciones o también lo podemos usar para lo que quieran. Las canastas que saben que es mi pasión, allá adentro yo tengo mis pinzas de mis cejas, tengo muchas cositas que mantengo. Además de que es un baño pequeño, pues tratar de tener prendas, accesorios súper claros y colores que llamen la atención para que su baño luzca un poquito más grande, diría yo. Entonces estos envases en cristal, todas las fieles a mí que ven todos mis videos y que no se los pierden semanal, tratando de hacer los videos semanales, que esos envasecitos yo se los hice, no, no se los hice, sino que los compré en la tienda de un dólar y simplemente los pinté y así fue como quedaron súper bellos. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!